Bueno, la información que yo tengo es que a la institución llegó una nota informando que son varios los establecimientos que están padeciendo esta misma situación donde alumnos han sustraído las rueditas de los contenedores. Me parece muy bien que se aplique una sanción. Lamentablemente muchos chicos no tienen nada que ver y otros sí tienen que ver con respecto a ese hurto de las rueditas. Y las sanciones que aplicó la municipalidad a APES me parece muy bien. Creo que, es más, debería ser un poco más fuerte. Esto le va a decir, ¿no piensa que más allá de la suspensión de un ensayo que los alumnos, si se saben cuáles son, no participen, suspender el colegio una o dos noches por lo menos, ¿no tendría que ser más severa las sanciones? Acabo de decirles, yo en lo personal considero que deberían, debería ser más dura la sanción. ¿Cuál? No sé. No podría decirte, ¿no es cierto? Porque eso habría que analizar con todos los involucrados. Hay que ver si hacer una indagación si esto fue ahora o viene ya del año pasado, porque muchas chanchas se confeccionaron, se arreglaron del año pasado. Entonces, habría que hacer toda una investigación si fue este año o ya viene de años anteriores. Pero yo creo que hay que sancionar a la institución que participa, quién fue, y bueno, va a ser muy difícil encontrar el responsable. No saben quiénes son los alumnos. Nosotros no sabemos, no te puedo decir, porque voy a cometer una injusticia, a lo mejor las personas que sustrajeron ya no están más en la escuela, como pueden estar, ¿no es cierto? Que si eso sería una injusticia total, dar un nombre a una institución, decir, bueno, la institución mandó a sacar. No, no puedo decirte porque desconozco. Pero sí, vuelvo a repetir, la sanción debería ser más fuerte. ¿Usted en la institución recibió una notificación por parte de la municipalidad de esta situación con los alumnos? Sí, se recibió una nota informando esa medida que habían tomado. ¿Usted además de esa medida, tiene previsto hacer algo interno, digamos, como institución? Bueno, yo vengo hablando con los chicos desde comienzos de año, lo que tendrían que hacer y lo que no tienen que hacer. Lamentablemente, muchas veces, ellos cuando están solos, se cortan solos, como decimos, y hacen este tipo de hechos, porque no quieren el apoyo o el asesoramiento de un adulto, o se llevan llevar, dejan llevar por situaciones que escapan a lo que nosotros podemos decirle todos los días a la escuela. Año a año, por ahí va en aumento este tipo de hechos, violencia entre las escuelas. ¿Qué medidas se tendría que tomar para parar un poco? ¿Un año que se suspenda la estudiantina? Vuelvo, hay que sentarse todos los actores, nos tenemos que sentar los directores, el gobierno, para analizar realmente qué se debe hacer. Porque yo puedo tomar una medida que yo considero, pero a lo mejor otro tiene otra medida, y bueno, entre todos tenemos que sentarnos de una vez por todas, y hacer un buen reglamento, una buena sanción, tipificar cuáles serían las sanciones antes de determinados hechos, para que se aplique, porque no podemos seguir así. Nosotros nos tomamos conocimiento ayer, a través de los medios de comunicación, de que había una noticia periodística que alertaba sobre el robo de las ruedas de los carretos de la municipalidad, y daba una lista de los colegios que estaban involucrados. Como digo, nos llama la atención porque nuestro colegio no tomó participación en este tipo de acciones vandálicas, nuestros chicos no botaron ninguna de las ruedas, tanto así que no tienen ningún acta de suspensión de los ensayos, ellos siguieron ensayando. Nosotros hablamos con los directores ayer y con el profesor asesor para emitir un descargo. Ayer presentamos una nota a la municipalidad, el señor Arguello, pidiendo que rectifique en realidad este tipo de información. La respuesta que tenemos hasta ahora, si bien no es oficial, fue que hubo un error, una confusión en cuanto a la información periodística, y que los chicos del Instituto Pedro Goyena no tienen ningún tipo de participación en este tipo de hechos vandálicos. Bien, entonces en definitiva se trató todo de un malentendido. Se trata de un malentendido y que genera preocupación en cuanto a nosotros las autoridades, porque no es el comportamiento que alentamos justamente a nuestros chicos en la participación de la estudiantina. Ellos saben que tienen que representar al colegio y tienen que cumplir con las normas que nosotros establecemos. Así que hay que llevar tranquilidad nomás a los padres que también estaban preocupados por esta situación en cuanto a que nuestros chicos no tuvieran ningún tipo de participación y que estamos excluidos de este tipo de sanciones que se les aplicó a los colegios que sí tuvieron participación. Bien, además el colegio, acá el Pedro Goyena, no tendría la necesidad de usar este tipo de rueda porque el equipamiento que se mueve en las chanchas son más chiquititas, digamos. Nosotros somos un colegio relativamente chico, participamos en una categoría baja, los chicos tienen las chanchas que no son de gran tamaño, o sea que con las ruedas que pueden adquirir en la ferretería también necesitan las ruedas que por ahí son un poquito más costosas o más complejas. Bueno, antes que nada, rector, le vamos a preguntar cómo usted toma conocimiento de este suceso. Bueno, yo me entero por mi asesor, el profesor Gastón Cabaña, quien me comunica que somos una de las escuelas sancionadas por esto de tener las ruedas en nuestras chanchas y, bueno, que era propiedad de los contenedores o de la municipalidad, ¿no? Y después porque al viernes, si no me equivoco, llegan personal de la municipalidad con la resolución o la decisión tomada de la sanción que le han dado a los diferentes colegios por este accionar que tuvieron nuestros alumnos, ¿no? Bien, como bien sabemos, la suspensión va a ser por un par de prácticas que no van a poder tener. Ustedes desde la institución, ¿están previendo algún tipo de sanción para estos alumnos? Mira, cada uno, viste, habla por su institución, defiende a sus alumnos y es consciente de cómo los educa y los forma diariamente. Yo voy a hablar por mi institución, ¿no? Nosotros somos un equipo de personal adulto docente que estamos constantemente ayudándolos, guiándolos y apoyándolos. Esto no quiere decir, porque también es bien sabido que nuestros jóvenes en la adolescencia no son tan fáciles de manejar. Y también tenemos que ser conscientes que a veces no podemos estar con ellos todas las horas del día, ¿no? Esto quiere decir que a veces nuestros alumnos, por más que estén apalabrados, enseñados por nosotros, toman decisiones que no son las correctas. Si quieren, podemos llamar porque tienen que decidir en un instante lo mejor, porque no tienen dinero, porque son muchos los integrantes y empieza la estudiantina y quieren resolver la problemática que tienen, creen que nadie se va a enterar, ni el directivo, ni el asesor, y cometen errores. Yo, por supuesto que como autoridad de la escuela y también mi asesor, no estamos de acuerdo en que las cosas se hagan mal. Pero también soy consciente de que nuestra responsabilidad como adultos, no solamente formadores de ello, también es el de entenderlos, de escucharlos, de ponerles límite y enseñarles para la vida, ¿no? Por supuesto que no estoy de acuerdo con esto, ya lo hemos hablado con nuestros alumnos, pero ellos también de alguna manera fundamentan el accionar de ellos. Por ejemplo, me han dicho que ellos ya en el año 2016 obtuvieron como donación por parte de la municipalidad estas ruedas, por supuesto con una presentación de una nota y autorizados por autoridades de esa época, que creo que en este momento ya no cumplen esa función o ese rol, que fue lo que ocurrió ahora, porque ellos tendrían que haber presentado nuevamente de manera actualizada la nota en este año 2018 y creyeron que con la nota del 2016 ellos podían seguir obteniendo esta ventaja, si quieren, de las rueditas. Eso es lo que ellos me fundamentan y por supuesto, le han pedido disculpas y como calculo que todo adolescente hará con sus directivos, ¿no? Sí, bueno, y la municipalidad dio un plazo para devolver esas ruedas, ¿ya se empezaron las diligencias para eso? Sí, sí, los chicos ya van a devolver las ruedas en la próxima asamblea de comisión, las van a devolver por supuesto y obviamente pidiendo las disculpas que el caso merece, ¿no es cierto? Bien, son dos ruedas, ¿no? Son, creo, sí, sí, dos ruedas son, son dos ruedas y como bien explicó el rector, solicitaron el permiso 2016, permiso 2017. O sea, esas ruedas no serían de este año, o sea, no la... No, vienen de 2016, 2017, con presentación a la municipalidad, con firma y este año no lo hicieron, no lo hicieron como corresponde, como deben hacerlo y ahí viene el tema de la sanción. Obviamente vamos a devolverla a todos, pero la obtuvimos mediante una presentación del escrito de la municipalidad, digamos, a la municipalidad, perdón. Entonces ese es el tema que tenemos. Y lo vamos a devolver, obviamente hablamos ya con nuestros directores, ya hablamos, le explicamos las cosas y como siempre, bueno, ojalá que sea un momento de enseñanza, ¿no? Para ellos, como todo lo que pretendemos hacer en una institución educativa. Gracias.